De Sica y Zabatini, que en una época que está muy documentada, de tremendas luchas políticas, como he dicho antes, y que yo que la viví muy de cerca y leyéndome todos los días 5 o 6 periódicos para poder informar, porque era la corresponsal de ya en ese momento, tenía que leer todo, desde el periódico comunista hasta el observatorio de Urbano, tenía que pasar por todo y visitar todo. Pero lo que sí es cierto es que es curioso que Zabatini, que era un hombre del Partido Comunista, y de Sica, que era un hombre vagamente, digamos, cristiano y demás, tuvieron una relación maravillosa siempre. Los dos tenían fundamentalmente un apego al hombre espléndido, y ellos dos se entendían muy bien trabajando mucho. Yo un par de veces los vi juntos y tal, y con Zabatini tuve mucho contacto porque le coincidí en un jurado en Argentina con él, estuvimos detrás de tal. Y es curioso, por ejemplo, que Zabatini cuando viene a España, con quien conecta perfectamente es con Berlanga. Es curioso, ¿eh? Y van a haber hecho un proyecto, ¿no? Claro, porque le trae un grupo en el cual domina la ideología comunista, estaban siempre trabajando en pro de una España democrática y tal, pero es con Berlanga, que se define también de una forma siempre vaga, como un hombre de varias tendencias, anarquista, cristiano, todas esas cosas, y es con Berlanga. En aquella época es aquella frase que ahora me parece que Berlanga abomina de ella, y que se define como anarquista, cristiano y no sé qué. Y si os acordáis las historias que escribe Zabatini con él son maravillosas, las cinco historias de España son espectaculares. También que también a Luis, a Berlanga, le acusaron de escapismo cuando hizo esa obra maestra que se llama Calabuch, que eso es una obra maestra. Calabuch también la acusaban de lo mismo, igual que decían que Milagro Milán era neoidealismo, Calabuch decían que era la película neoidealista española. Yo creo que lo que fueron eran valientes y consecuentes, hicieron en todo momento lo que querían hacer, sin seguir ningún tipo de consignas o de modas, cuando les apetecía hacer una película, en el caso de Luis, como Calabuch, hizo Calabuch, y cuando viene a hacer el verdugo plácido, hace el verdugo plácido, es la misma persona. Y hay una cosa en la que coinciden también los dos, son dos maravillosos directores cinematográficos, porque de SICA esta película está maravillosamente rodada, directo de actores increíble, maravillosamente rodada. Yo creo que la mayoría de los actores, no digo que todos, pero la mayoría deben ser actores no profesionales. Sí, menos en la dramática que venía del teatro, y Pablo Stocca, que pertenece a la compañía de Visconti, que trabajó toda la vida con Visconti, y aquí con Berlanga trabajó también en un momento de milagro. Estamos citando ahora a Miguel Miura, pero es que hay un momento que puede ser de Miguel Miura, puede ser de tono, o puede ser de estos genios nuestros también, que es cuando le toca el pollo y se lo pueden comer todo el mundo, eso es maravilloso, ese plano, el otro está comido, es el pollo, y todo el mundo mirando. Esa escena es hermosa, ¿eh? Cómo es hermosa. Es hermosa, se come el pollo con todo detalle y toda minuciosidad, mientras todo el mundo lo está mirando, sin decir nada. Nada. Simplemente embelezado. Hay algún comentario diciendo, qué bien lo come. Sí, sí, sí. Esto ya es... No deja nada, claro. Es que no deja absolutamente nada, y al final con un huececillo me parece como que se lo brinda a la concurrencia. Esa escena, en el fondo, es una enorme crueldad, es decir, porque dentro del humor... Es un chiste de chume chume, también, no sé lo que chustera. Es un chiste cruel. Un pobre diablo poniéndose un pollo mientras una serie de hambrientos lo miran respetuosa. Un pobre diablo que dice, no me puede tocar a mí. Es imposible. Y además se lo están enseñando, no puede ser. Yo no puedo tener estas ruedas. Igual que Paolo Estopa cuando dice, el 90, dice, el 89. Yo creo que a diferencia de lo que hemos hecho, creo que la película tiene mucha vigencia, se verá siempre muy bien. Recuerdo que en tiempos, en una entrevista en esta televisión primitiva, entonces en blanco y negro y tal, había 300 o 300 receptores en el país, hubo una mesa, una entrevista así, una mesa de estas, en la que estaban de Sica, me parece que Alfonso Sánchez y García Escudero. Y José María García Escudero dijo, creo que Milagro en Milán perdurará más que incluso las películas directamente neorealistas y apegadas al problema concreto. Sí, algo de razón tiene. Porque esta película pasa menos el tiempo por ella, porque ya en su tiempo era una película sin tiempo. Es que es intemporal. Es que es intemporal. Ahí lo que sí está claro quizás sea más la aportación de de Sica al tema. Esa cierta construcción chapliniana, digamos. Sí, bueno, es que la empresa de Chapman es muy fuerte. Efectivamente, ¿no? O sea, de cuando esa situación dramática, como tú Antonio apuntabas, del entierro, que es absolutamente desolador, pero se rompe esa desolación cuando aquel señor que le persiguen los guardias se une, digamos, al entierro, ¿no? Sí, sí, a la comitiva. Y entonces, esta especie de acabar las secuencias, aunque sean dramáticas, pero acabarlas casi con un gag, para que te puedas reír al final. Eso, que de alguna manera más se mantiene. No hay una secuencia, digamos, que acabe, por así decirlo, en negro, con desesperación. Siempre hay esa base, digamos, de esperanza, que es lo que de alguna manera está en toda la película. Pero casi como si cada secuencia estuviera contada como está contada toda la película, digamos, y unida de esa manera. Es que yo creo que una de las aportaciones de esta película al cine de la época, que era el humor, no es tanto en que haya secuencias divertidas, sino que toda la película está vista con un punto de vista de humor. Porque todo está visto, o sea, desde el punto de vista, con una cierta sonrisa, una cierta ironía. Hasta la entrada, bueno, la muerte de la anciana está vista con un sentido del humor. La entrada del niño en el orfelinato y la salida está vista. Toda la película, incluso en los momentos más dramáticos... La salida se pone a trabajar a ayudar a uno. Sí, sí, en seguida. Y es cuando empieza a dar los buenos días, y se pone a trabajar a uno, que no le hacen ni caso, y luego lo primero que le hacen es robarle la cartera aquella, o la maletilla. Y, sin embargo, él está dispuesto a regalar la maletilla. O sea, que a mí me parece que el humor de la película, más que en que las situaciones sean divertidas, que hay algunas que no lo son nada, está en la forma de verlas y la forma de tratarlas, que estaba todo tenido de un cierto sentido del humor, pero un humor tierno, un humor, en algún momento, candoroso, pero no exento de cierta ironía o de sátira social. Porque la película, esos enfrentamientos entre los desheredados y los ricachones, y sobre todo la policía, no olvidéis las coñas que hay en la película, con la policía cantando ópera y todas esas cosas. Todo eso, que parece una cosa más o menos pasajera, encierra algunas que otras cargas de profundidad, que me imagino que en su momento debieron de verse con más... Incluso el tono alegre y festivo a veces de la música. Esa música que tiene todo ese aliento y ese estilo de la mejor música italiana, está presente en todo... Y por ahí luego Nino Rota, ¿eh? Sí, hay muchos temas y hay muchas armonías, hay muchas armonías muy de Nino Rota, y por eso recuerdo en algunos momentos incluso a Fellini, aparte de que Fellini luego se haya sentido influenciado. Sí, pero yo creo que hay momentos también incluso, lo hablábamos antes, como duros. A mí me parece que esa gente cuando llega el tren, esa mañana invernal, es muy dura, ese momento y lo da como de pasada también de Sica. Aquella gente, ves el confort detrás de los cristales, van vestidos de otra manera, es tan agradable, acaban de dormir, son coches cama. Se ve el calor que hace dentro del... Claro, claro, hay un confort, ves la parte de fuera, y va pasando, y quizá por pasarlo, por no ser fijo, va pasando como una fantasmagoría, es una cosa como irreal, es otro mundo, dice, ¿dónde está ese mundo del confort, del calor, de la buena ropa? Es algo, a mí sí me parece que ese es un momento prodigioso. No, es que el arranque es más duro, yo creo que la película poco a poco va avanzando más en el tono de fábula mágica, hasta que llega ya el momento culminante en que aparece la madre y le da la paloma, pero en los primeros momentos tienen una cierta crueldad, en algún sentido, porque la aparición, por ejemplo, del amanecer, este hombre que le dice, pues vengase usted a dormir a mi casa, y al amanecer lo que es la casa de este señor... En tu mejillo, ¿sabes? Es una cosa, además como es, que parece una especie de tubo. Es un tubo. Es un tubo. Es un tubo. Porque ha dormido. Salen encantados, y se ponen a saltar incluso. Es del frío. Es del frío o de alegría. A mí me parece que ha sido un acierto, por tu parte, poner esta película y reivindicar a De Sica por muchas cosas. Yo es que últimamente he tenido ocasión de ver las copias restauradas muy bien, de Limpiabotas y el ladón de bicicletas. Hay una película que no habéis citado vosotros, lo que habéis del paro y no sé qué tal. No, no, que es la vivienda con el techo. El techo, claro. Esa parte después, el techo. Es que tocó el tema de la vivienda. Eran incómodos para los paros, la adolescencia, y luego tocó el techo de la vivienda, y luego, por supuesto, las dos mujeres, que es una maravilla. Y yo he vuelto a ver... El jardín del fin se continúa, ¿eh? Claro, y yo he vuelto a ver en América ahora la versión completa, porque fue muy mutilada por Celnick, porque no le gustó, de Estación Termini. Bueno, Estación Termini vista hoy día, por ejemplo, tiene posiblemente el mejor trabajo de dirección como actor de Montgomery Clift. Toda la inseguridad que tenía el actor en sí, todo el nerviosismo, todo eso está en la película. Esa película me gusta mucho, incluso la versión que se vio aquí. No, no, yo la he visto ahora completa, que la han vuelto a reconstruir, y la pasan en Estados Unidos en las televisiones, y realmente es una película, y dice, qué injusto fuimos con esta película, porque algunos tenemos que lograrnos culpables de haber sido a veces crueles con cosas que no se ajustaban a lo que considerábamos. Esa otra película donde había una reflexión muy grande sobre el amor que hizo con Mastrojan y Faye Dunaway, que fue muy maltratada, pero muy maltratada. Es una película espléndida, que él rueda ya en color, bueno, y las películas de Sofia Loren y Mastrojan, bueno, esas comedias... Los girasoles... Los girasoles, luego Matrimonio...